Bien amigos, de inmediato nos trasladamos a la Asamblea Nacional. Palabras de la segunda vicepresidenta a esta, por supuesto, Asamblea Nacional, Tania Díaz. Veamos. Proceso comercial de cualquier tipo. Primarias, regionales, municipales, presidenciales. Es la primera vez que participa tan poca gente. Y es por eso que nosotros creemos que el día de ayer, el fin de semana, reeditaron lo que el compañero periodista y diputado de Arle Herrera explicó suficientemente aquí, que fue además objeto de un trabajo de investigación por parte de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, que fue esa triangulación mediática en contra del compañero Diosdado Cabello. Es la demostración, compañeros, de que por la vía política, esa derecha, la de aquí y sus amos, está fracasada. Es la demostración, una vez más, que por la vía de los votos tienen muy pocas esperanzas. Y por eso están acudiendo a distintos tipos de arremetidas violentas contra nuestra revolución, contra nuestros símbolos, contra nuestras instituciones y contra nuestros héroes, porque eso es Diosdado Cabello Rondón, un héroe de la patria. Están atentando con él, contra él, porque él ha sido leal a esta revolución, leal al comandante Chávez y leal al pueblo venezolano. Por eso la emprenden contra Diosdado. En 16 años de revolución no pudieron con Chávez, no pudieron con nosotros y tampoco van a poder en esta oportunidad con una estrategia tan vil, tan ruin, tan baja. Se trata de una información que no es información. Se trata de una noticia que no tiene ninguno de los elementos de una noticia. No hay ninguna investigación en juzgado alguno del planeta Tierra contra Diosdado. Nadie la ha puesto sobre la mesa. No hay un vocero autorizado oficial que dé la cara. Está basado todo en rumores. Es una patraña, es una vergüenza. Es una vergüenza de lo que algún día se puede llamar la historia del periodismo universal, lo que está ocurriendo en este momento. Y lo decimos claramente, no es un ataque al compatriota, hermano, camarada, Diosdado Cabello. El ataque es contra Venezuela, el ataque es contra esta institución. El ataque ocurre, compañeros, en momentos. Fíjense ustedes. El vocero, el que salió a hablar en esa empresa de la desinformación y la mentira que se llama CNN. El vocero es lo que decimos nosotros, una fuente muy poco calificada. Porque es una fuente sesgada. Quien ayer dio la cara, que fue el señor Otto Reich, ex embajador aquí en Venezuela, encargado de los asuntos latinoamericanos, tiene un historial, tiene un prontuario que deja mucho que desear de su credibilidad, de su honor como persona. Es el Otto Reich, por ejemplo, que se vio involucrado en el escándalo de los irancontras, ¿verdad? En el escándalo del tráfico de armas y del narcotráfico para tumbar al gobierno revolucionario de Nicaragua. Es el Otto Reich que salió a la luz pública cuando se derrocó al gobierno democrático de Honduras. El presidente Manuel Zelaya estaba articulando, estaba asesorando. Y es el Otto Reich que aquí, el 11 de abril del año 2002, vino a darle consejos a Carmona el Breve y a decirle lo que tenía que hacer con esta Asamblea Nacional. Esa es la persona que está dando la cara. Pero ¿en qué momentos está dando la cara? En momentos, atención al pueblo venezolano porque nos interesa a todos, en momentos en que después de todo lo que ha ocurrido, después de la firma del decreto, después de la ley contra Venezuela que aprobó el Congreso norteamericano, gracias a la acción coordinada y a la suma de voluntades, no es legítimo ese decreto, no lo aceptamos en Venezuela. Le pedimos al señor Obama que derogue el decreto. Después de todo eso, se han iniciado conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Hay una voluntad de iniciar un diálogo con vías a retomar los caminos democráticos, diplomáticos, que son del más alto interés de la República Bolivariana de Venezuela y de sus ciudadanos. Es en este momento cuando estas personas, yo estoy nombrando solamente a uno porque fue el que el día de ayer, en el horario prime time de CNN, fue a decir y a descalificar sin prueba alguna al presidente de nuestra Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Pero son muchos voceros, E. Arle Herrera lo explicó aquí, cómo se montó una olla con una declaración de un señor tomada por un corresponsal que estaba en Washington, pero su vocero estaba en Madrid, bien acomodado en un hotel. Cómo se montó una noticia sin ningún elemento probatorio y cómo se hicieron eco de esas noticias muchos medios de comunicación a través de la estrategia que denunció de Arle, que es la difuminación de las redes. CNN le dedicó todo el horario principal, el horario de mayor audiencia del día de ayer a Diosdado. Posicionaron una etiqueta en contra de Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello, Rondón, como ciudadano venezolano, está defendiendo su honor, su dignidad y el honor de su familia. Y en esa defensa tocó los intereses de algunos de los lacayos que tienen esa derecha internacional aquí en Venezuela. Y les dio donde les dolió. Nosotros vimos también en televisión como uno de los voceros de esos medios de comunicación iba a pedir cacao, hizo una representación bastante triste, bastante lamentable ante medios colombianos en momentos en que nuestro defensor Tarek William Saab estaba ofreciendo una rueda de prensa diciendo que le parecía excesivo que Diosdado Cabello defendiera su honor y el de su familia. Dicen estos medios de comunicación que es un exceso del presidente de la Asamblea Nacional solicitar primero la acción de la justicia. Dicen estos medios de comunicación que es un exceso solicitar que se investigue lo que a todas luces es una actuación que atenta contra la ética y que deforma todo lo que es el origen, el principio del periodismo. En la primera convención del Colegio Nacional de Periodistas que fue en la ciudad de Caracas del 3 al 5 de septiembre del año 1973. Buenos periodistas, buenos periodistas, ahí están algunos, han pasado por aquí, nuestra ministra actual de comunicación de Cire Santos era una de ellas. Aprobaron el código de ética del periodismo venezolano. La ley de ejercicio del periodismo venezolano dice que el periodista en su artículo 34 el periodista debe actuar con los principios establecidos en la ética profesional de acuerdo con este código. Y este código dice el periodista tiene la verdad como norma irrenunciable y como profesional está obligado a actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial deberá ser deliberadamente omitido. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo el cual tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial a través de los medios de comunicación social. Estos periodistas, gremialistas, apegados a la ética, defensores del ejercicio del periodismo, que marcaron referencia en América Latina con estas ideas, estuvieron batallando durante toda la década de la Cuarta República para que estos derechos fueran considerados en la Constitución. Cuatro cuarenta minutos nos trasladamos a la plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Nosotros lo hemos dicho claramente, aquí nosotros no nos vamos a lavar las manos como poncho pilato. Fijamos oposición clara y contundentemente en rechazo lo que ha significado esta agresión hacia el Parlamento Venezolano y respaldamos este comunicado. Esto es todo, presidente y colegas parlamentarios. Muchas gracias. Si no hay Si no hay otro diputado que vaya a ser uso de la palabra para opinar en este tema. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el comunicado de desagravio al presidente de la Asamblea Nacional, nuestro camarada, hermano, amigo Diosdado Cabello que lo haga con la ciudad de costumbre. Aprobado. Y se invita a todos los parlamentarios a firmar este documento que va para todos los medios de comunicación y bueno, acompañar aquí a nuestro presidente solidariamente, nuestro presidente de la Asamblea Nacional. ¡Viva Diosdado Cabello! 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 Pero Diosdado Cabello, nosotras y nosotros, pero principalmente nosotras, queremos el día de hoy hacerte entrega de este acuerdo como parte de las acciones que desde siempre y a partir de hoy vamos a emprender a tu lado y al lado del presidente Nicolás Maduro en defensa de la soberanía de la patria, en defensa de lo que ha sido este trabajo arduo de 16 años y en defensa del honor y la dignidad que a través de tu persona reivindicamos en todos los hombres y mujeres venezolanos, en los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y en los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros sabemos que te sorprendimos el día de hoy, sabemos que no es de, sabemos de tu condición, verdad, que es un hombre humilde, un hombre del pueblo y sabemos que te sorprendimos hoy, pero pensamos que es indispensable que te lleves este apoyo de nuestros diputados y diputadas, pero también del pueblo a quien nosotros, de quien nosotros somos voceras y voceros el día de hoy en la Asamblea Nacional. ¡Los raros no están solos, los raros no están solos, los raros no están solos! ¡Los raros no están solos! Bueno, así que te hacemos entrega de este comunicado que va a ser suscrito por todos y cada uno de los diputados de la bancada revolucionaria y quienes quieran hacerlo de la bancada de la oposición y que vamos a entregar el día de mañana a la Fiscalía General de la República como una acción para suscribir, adherirnos a la acción judicial que está llevando Diosdado en nombre de la Asamblea Nacional. También pedimos que este comunicado sea publicado el día de mañana en todos los medios de comunicación social del país. Bueno, un abrazo, cuenta con nosotros. Quiero, compañeros diputados, agradecer profundamente este comunicado para rechazar contundentemente no la campaña contra mi persona como tal y eso les pido por favor sino la campaña contra la patria, ¿no? Porque a mí en lo personal, ¿de qué no me han acusado? Yo les digo a la gente de la oposición nacional e internacional acúsenme de revolucionario y ahí se acaba todo. Todo lo que han intentado se les ha caído y esto se les va a caer también. Se les va a caer. Usted me acusan del revolucionario, de chavista y se les acaba todo. Se les acaba todo. Porque ese es el fin, es político, ¿no? Y creo que quienes tienen esta campaña desde aquí, desde Venezuela cometen un error fundamental en alguien que lleva adelante una contienda es desconocer al adversario. Yo no me rindo. No me rindo ni hoy, ni mañana y nunca me voy a rindir. En esto yo soy irreductible, total y absolutamente irreductible. Porque sé que... Imaginen que Diosdado Cabello flaquee en este momento el presidente de la Asamblea Nacional. Se inhiba ante las presiones de los medios internacionales. Sería bien complicado. Yo no lo voy a hacer, más o menos circunstancias, por favor. Y aquellos señores que aquí en Venezuela reprodujeron la noticia y todas las noticias que ha habido, yo les dije a ellos, nos vemos en los tribunales. Nos vemos en los tribunales de Venezuela. Y lo he dicho a las... Bueno, en todos los espacios y lo digo hoy en la Asamblea Nacional. Los que me acusaron durante años de ser dueño de la mitad de Venezuela o del mundo, los reto y los sigo retando que los que encuentren en cualquier lugar de Venezuela o del mundo, que sea Diosdado Cabello, que lo tomen. Tráigame dónde tengo que firmar. Yo quisiera saber cuánta gente en la oposición puede decir eso. Tráiganlo. Lo digo. Y los que me están acusando de narcotráfico, me han acusado de terrorismo. Bueno, a mí me abrieron un juicio en Estados Unidos por entregarle un millón de dólares a Bin Laden, supuestamente. Entre otras cosas. Imaginen la locura. Los que me acusan hoy de narcotráfico presenten una sola prueba. Una solita. Una solita. Hemos sido unos luchadores toda la vida por el hombre nuevo y la mujer nueva. Y jamás, jamás pasaría por nuestras mentes meternos en algo que le cause daño a los jóvenes de Venezuela o del mundo. Creemos... Creemos en el hombre y la mujer nueva. no es Venezuela no es Venezuela quien quien tiene el récord de consumo de drogas ni de producción de drogas. Ahora, sabemos de dónde viene esta pelea contra nosotros. Sabemos de dónde viene esa pelea. Cuando hoy sectores del imperialismo norteamericano reeditan una guerra sucia despiadada. Yo no había visto a este señor porque yo en verdad mire asumí esto como una cuestión de vida. ¿Y qué me importa a mí lo que diga Otto Rice? Otto Rice es un ser oscuro en la historia pero de los peores en la historia reciente del mundo sobre todo de Latinoamérica. nosotros lo asumimos asumimos que el rol que tenemos aquí tiene algunas consecuencias pero eso no significa que no vayamos a tratar de defender nuestro honor nuestra dignidad y sobre todo la de nuestra familia asumimos porque acusaciones políticas uno se defiende políticamente pero cuando hay acusaciones de violaciones de lesa humanidad acusaciones de narcotráfico incluyen hasta la familia hasta la familia y aquí más de uno de la oposición sabe que yo se lo he dicho yo jamás permitiría que con su familia se metan a más de uno se lo he dicho a uno inclusive le dije que si yo pasaba por la días después por la plaza Bolívar y él iba con su familia y se metían con él yo salía a defenderlo a él y le dije inclusive yo lo hago porque esa es mi formación tú no tienes esa formación tú no tienes esa formación se lo dije viendo los ojos se lo dije ¿esta es una forma de hacer política? bueno la escogieron algunos sectores de la oposición yo enfrento es donde tengo que enfrentar en el pasado por esto le caían a golpe a la gente ¿verdad? me había un periodista que se llamaba un escritor que se llamaba Tarremursi que lo agarraron le cayeron a batazos ¿eh Arles no fue? yo no puedo hacer eso yo utilizo la ley que es lo que tengo a mano porque yo no voy a perseguir a nadie yo no voy a asesinar yo no voy a la revolución no hace eso pues ni persigue ni asesina ni desaparece ahí están los instrumentos legales si mañana el tribunal estos señores que hoy me acusan presentan una prueba bueno condenenme condenenme al desprecio hasta de mi familia si quieren ahí están los instrumentos legales si mañana les he exigido y he pedido la presentación de una prueba mientras eso no ocurra bueno condenenme tengan la certeza que seguiré al frente y en el lugar que el comandante Chávez nos dijo desde hace bastante tiempo que no fue hace dos años se remonta al año 85 hicimos juramento y eso es palabra de revolucionario pues de hombre palabra de mujer desde el año 85 muchísimas gracias compañero yo en verdad no se remonta al año 80 Tania tiene razón si me hubiesen temprano me consultaron yo dije que no dije que no pero es necesario defender la revolución nuestras instituciones porque hoy he usado cabello presidente de la asamblea pero mañana puede ser cualquiera de ustedes muchísimas gracias queridos hermanos queridas hermanas y le agradezco esto en nombre de mi familia en nombre de mis hermanos aquí incluyen en esa denuncia que en verdad no dice nada bueno si dice una gran verdad y dice una gran verdad hay un señor que me dio clase a mi porque hay que leer el artículo completo se llama Salas Rodríguez Rodríguez Salas me dio clase a mi y dice Diosdado es un kamikaze él no va a negociar tiene razón ni yo voy a negociar no van a poder en verdad en verdad tiene toda la razón este señor que no sé creo que me dio clase a mi en la calle Amelita pero les agradezco muchísimo en verdad compañero y esto no es por Diosdado en verdad sino es por la patria es por los jóvenes es por las instituciones es por la revolución y es por la paz de este país quienes juegan a esto no tienen idea de lo que están jugando de verdad no tienen idea ni siquiera ganan unas elecciones vale que quieren los medios de comunicación aquí en Venezuela hacer lo mismo que hacían en la cuarta república el cuarto poder no eso se acabó se acabó y no solo para bien de la revolución sino también para bien de la oposición aquí canales de televisión vetaron a un presidente de la república cierto o falso medios de comunicación no es solo de beneficio para la revolución y que cada quien asuma su responsabilidad diga lo que usted quiera pero asuma su responsabilidad como corresponde compañero muchísimas gracias a todos a todos